Al nuevo Museo Arqueológico Nacional, la transformación de un museo. La va a impartir Juan Pablo Rodríguez Mouradé. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros aquí, en el Instituto Eduardo Torroja. Me parece que ayer hicisteis visita al museo muchos de vosotros. Yo creo que la conversación de ahora va a ser más eficaz. El edificio es un edificio del siglo XIX, de Constituto Porjareño, el primer edificio de Madrid de estructura metálica, el primero y el segundo, junto con la Casa de las Arajas. Se hicieron muy pocas obras en el edificio hasta los años 70, 1970, por Almagro. Y nos llevó a nosotros a una situación del edificio, que es el Palacio de Museos y Bibliotecas, un edificio que nació ya en su origen como conjunto entre biblioteca y museos, con un proyecto inicial muy sugerente, que era el museo en el exterior del edificio, en todo el perímetro y en el interior una cruz que era la biblioteca. Un edificio que significaba que la cultura material estaba protegiendo la cultura inmaterial. Y encima esa biblioteca que estaba en el centro, donde estaba la cultura, el conocimiento, el saber, estaba en un espacio silencioso, oscuro y tranquilo. Y los bienes culturales eran los que estaban protegiendo ese conocimiento. En el año 2006 salió un concurso, ganamos, tuvimos la suerte de ganar ese concurso, luego, con posterioridad, salió otro concurso para desarrollar la museografía, que también tuvimos esa ocasión de poder continuar el edificio hasta el final. Y nos encontramos con un edificio que era realmente, bueno, pues que ya no funcionaba, ¿no? Sabéis que el uso del museo es un uso que ha sufrido muchísimas modificaciones en los últimos años. Por otro lado, ese corte entre la biblioteca y el museo no era un corte a cuchillo, claramente, sino que es un corte como si fuera un tétrix. Hay plantas del Museo Arqueológico Nacional que invaden la Biblioteca Nacional y al revés. De tal manera que no podemos echar agua, no podemos cargar encima de algunas salas, ni podemos reforzar esa estructura. Muchas de las salas del Museo Arqueológico Nacional están colgadas de nosotros mismos, de la planta superior, puesto que abajo está la sala cervante de lectura de la Biblioteca Nacional. Los problemas son los clásicos de un edificio que hay que rehabilitar hoy en día, que son siempre los mismos, accesibilidad, normativa, circulaciones, nuevas instalaciones, refuerzos forjados, etc. Esta es la planta del edificio, de la parte que nos toca. Son del orden de 30.000 m2. Es el ala que da Serrano. Como veis, hay algún rabo, sobre todo en la calle Villanueva, que invade la Biblioteca Nacional. Tiene dos patios, de los cuatro que tenía el edificio. Y en esta planta, de la situación actual, pues ya solo con poner colores, sin entrar a profundizar, se ve que hay un lío de circulaciones y de usos bastante importante. De tal manera que la persona que quería ir a una exposición temporal tenía que pasar por la exposición permanente, el restaurador tenía que pasar por la exposición temporal, etc. La primera sería intentar dar forma a eso, para que desde un punto de vista de funcionamiento normal, para el visitante, para el que trabaja ahí, funcionara de una manera ordenada y adecuada. El edificio, antiguamente, os acordaréis, supongo, tenía esta distribución en excepción. Un patio con una crujía que da a la Biblioteca Nacional. Esta crujía la construyó Almagro en los años 70. Nosotros la hemos mantenido para dar vueltas, para poder circular alrededor de ese patio. Y un acceso por la planta baja. Arriba estaban exposiciones temporales y abajo estaban audiovisuales. Desde el punto de vista de funcionamiento, a museo cerrado no funcionaba de ninguna manera. Tenía que estar lleno de vigilantes en el momento en que hubiera una exposición temporal a las ocho de la tarde. En cuanto a datos, fríos, tanto prosaicos, pero de 27.000 metros cuadrados hemos pasado a 30.000 metros cuadrados. Una ampliación de un 10% de superficie. Que no es tanto eso lo que me interesa, sino que es poco, no lo suelo comentar, porque me parece que este es el foro adecuado. De esos 30.000 metros cuadrados, la obra ha costado 32 millones de euros, 1.000 euros metro cuadrado, un regalo, por supuesto, después de una baja impresionante de la empresa constructora, que luego, a través de un par de modificadas y una liquidación, hemos llegado al precio de licitación inicial, consiguiendo esos 1.000 euros metro cuadrado. Sobre esos 1.000 euros metro cuadrado, ha habido una museografía de 18 millones de euros, que en total son más 50 millones. Más 15 millones de euros de recorrido triflorógico, cafetería, biblioteca, etcétera, suma 65 millones de euros, que en 30.000 metros cuadrados son 2.200 euros metro cuadrado, todo el museo. 2.200 euros metro cuadrado, que lo digo solo porque el Noyes Museo de Berlín son 15.000, por ejemplo. El Museo de Atenas son 5.000. Y me parece que en España se hacen muy buenos museos, podemos sacar mucho pecho, en cuanto que saliendo fuera de España hay pocos museos, yo creo, tanto desde el punto de vista del concepto de rehabilitación, de adecuación de edificios para los museos, como de instalación museográfica. El museo antes tenía 200.000 visitantes al año, y ahora en medio año ya son 500.000 visitantes. También significa, bueno, que hay una demanda, una expectación de querer ver, y en el momento en que se abra el Museo de Colociones Reales, pues va a ser también que el visitante le apetece realmente conocer y aprender. El primer problema con el que uno se encuentra en ese edificio era el acceso. Nosotros no negamos el acceso principal, faltaría más, es un acceso que se podrá mantener, se podrá utilizar para actos de cualquier tipo, protocolario, de uso interno, pero sí que es cierto que el acceso histórico está en la almenda central del edificio, la única zona realmente histórica y que no ha sufrido ninguna variación prácticamente, pero o bien en esa almenda central la llenábamos de rampas, plataformas, ascensores, etcétera, desvirtuando un tanto con esos artilugios esa entrada, optábamos por una entrada alternativa. La entrada principal se mantiene con el problema de servicios, de escáner, seguridad, siempre que haya más de una entrada y optamos por, aprovechando un talón natural que ocurre en esta zona, en el ala que era la que había nueva, sin prácticamente rebajar el terreno, puesto que el jardín es histórico, unas ventanales que había en esta zona, quitamos las vergas e hicimos la entrada por esta zona. Conseguimos con ello, con esa rampa que el discapacitado puede entrar, con todo tipo de normativa de accesibilidad, pero conseguimos también que en lugar de que el visitante entrara en la planta baja, que son espacios más pequeños, espacios nobles, desde el modelo del Pompidou, de París, del museo, como gran mercado previo al templo, donde tiene que haber salas, exposiciones, conferencias, tienda, cafetería, etcétera. Instalar esos usos en ese espacio de planta baja no parece lo más adecuado, parece que lo adecuado es utilizar las plantas nobles para exposición permanente y sí utilizar unos servicios en plantas en misótano, que realmente parece planta baja una vez que estás en el interior, para esos usos que son usos secundarios, en donde la ciudad entra en el museo y el museo sale a la ciudad. Puedes, casi es una extensión más de la ciudad, puesto que no tienes que... ... ... ... ... ... ... La propuesta nuestra es del estado anterior, pone actual, pero el estado anterior, estado de proyecto, un patio, unos patios que había construido Machuca en el siglo XIX cubiertos con una montera, que los años 50 Luis Moya desmontó esa montera, lo veremos después, por problemas de... ... 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 Nosotros ya ha pasado el tiempo en nuestra propuesta, lo que hicimos es recuperar esa montera, recuperamos la tipología de patio cubierto, no nos hemos inventado esa tipología de patio cubierto y además conseguimos un incremento de superficie bárbaro, y un incremento de superficie en los espacios con luz natural, que son muy adecuados para exponer piezas de gran formato que no se fotodegradan con la luz natural, mundo ibérico y mundo romano. Por un lado, esa es una intervención importante, probablemente la más señalada, y por otro lado, el acceso al producirse en esta planta es un espacio oscuro, muy adecuado para temporales, salón de actos o auditorios. No utilizamos las plantas nobles originales del edificio, para otros usos, los utilizamos para colección permanente. Y esta planta que aparece aquí, que ya estaba, una planta de almacenes que no visitaríais ayer seguro, para todas las colecciones del museo. El museo tiene del orden de un millón y doscientos mil piezas, de las cuales se exponen solo trece mil quinientas, un uno por ciento de las colecciones. Un disparate que tiene las colecciones de gran formato están en almacenes de Alcalá de Henares y las de pequeño formato están en este almacén que da toda la vuelta al museo. El uso, básicamente, se mantiene la planta, el acceso original, se puede utilizar cuando la elección del museo lo consigue oportuno, pero la circulación es entrando por la rampa o por la escalera, llegaríamos a este espacio acogida, la antigua sala de momias para aquel que se acuerde cómo era el museo y desde este espacio poder entrar al patio, a la parte baja del patio, venta de entradas, sala didáctica, tienda, cafetería con terraza y bajando por esta escalera por un pequeño ascensor, salón de actos, sala de conferencias y temporales. Es casi un edificio pegado a un museo. En esta zona ya entraríamos en lo que sería la sala de prehistoria que es donde empezaría el discurso del museo. Una planta tipo sería esta donde alrededor de la enmienda central que no tocamos y nosotros, de hecho, queremos que ese espacio se incluya en la visita normal del museo, por ahora la dirección no le parece adecuado, pero sí que nos parece muy importante que el visitante se acuerde de ese espacio, ese espacio más noble y no dejarlo como una pieza de museo, sino utilizarlo como un elemento más del propio recorrido del museo. Lo que hacemos es dejarlo absolutamente listo e intocable e intocado y luego en las medianeras colocar un paquete de ascensores, montacargas, aseos, instalaciones, etcétera y dos escaleras en los dos patios que las entendemos más que como unos elementos solo de transición de planta a planta como otras salas más del museo puesto que desde ellas puedes ir contemplando las piezas de gran formato desde distintos niveles y yo creo que es una visita buena a través de esas escaleras del museo, mucho mejor que a través del ascensor. El uso de un edificio histórico como museo es un uso realmente agresivo. En la cuenca del Mediterráneo, en toda Iberoamérica, cualquier edificio de un cierto valor histórico se dedica a museo. En este caso, aunque nació como museo el edificio, museo y biblioteca, también sufre con esos problemas que tienen esos edificios de esa época para funcionar como un museo ya del siglo en el que estamos. Un museo alberga piezas de mayor valor que cualquier sucursal bancaria de mano y esas piezas de mayor valor están al alcance de la mano del visitante. Por otro lado, esas piezas hay que venderlas de manera intelectual, pero hay que venderlas como si fuera un centro comercial. Tienen que estar visibles, próximas, cerca, bien iluminadas. Es como un hospital al mismo tiempo. Tiene que tener 50% de humedad relativa, más o menos 5, 20 grados de temperatura, es como, bueno, para que las piezas no sufran. Como una biblioteca filtrada con ultravioletas todas las ventanas para que las piezas no se fotodegraden, los tejidos, el papel, etcétera. Suma una cantidad de necesidades de instalaciones muy especiales que cuando esas se quieren integrar en un, bueno, y estructura, por supuesto, unos forjados de 700 kilos para que puedan soportar las piezas de gran peso, cuando esos requerimientos se tienen que insertar en un edificio de tipo histórico, pues ahí hay un problema. O se protege el bien de interés cultural o no se protege y se hace un museo moderno. Probablemente, en ese equilibrio, hasta donde toco el edificio y hasta donde no lo toco y me dejo llegar por lo que había, es donde se encuentra el secreto de que la intervención sea buena o no. El edificio, ahora cuando se visita, parece que no tiene instalaciones, un poco lo que se comentaba antes, pero realmente lo que no se ve, como todo, como todo en la vida, al fin y al cabo, es lo más importante. Instalaciones ocultas, el visitante ve un tercio del museo, un tercio de escolección permanente, un tercio de instalaciones y un tercio de oficinas, talleres, etc. El visitante ve los 10.000 metros cuadrados de ese un tercio, pero eso oculta muchísimo. Y el truco no deja de ser que esa intervención se vea con naturalidad, que no se vean las instalaciones, que el esfuerzo, que lo hay enorme, como dice esta fotografía de esta sala, que es el que aparezca absolutamente desapercibido. La planta superior, hemos instalado la biblioteca, es el único espacio ganado, aquí estaría la calle Serrano, son 2.200 metros cuadrados que estaban sin uso, y lo que hicimos en su momento, hay unas cerchas preciosas, cerchas roblonadas, de finales del XIX, que en la Biblioteca Nacional ya no están, ahí se retiraron, en este caso, tenían estas cerchas, no sé si os sabré explicar bien en esta fotografía, pero tenían un tirante desde este punto hasta este otro, a un metro de altura, que impedía el uso de ese espacio bajo cubierta, cuando es un espacio mágico, o sea, la biblioteca tiene que estar aquí. Lo que hicimos fue cortar este tirante, y en lugar del tirante, dos tensores, que se adivinan, más o menos, con estas especies de porterías, que te permite pasar por ese espacio, manteniendo, en cierta medida, la cercha que da valor a ese espacio. El resultado sería este, esta es una biblioteca, la biblioteca está en la planta alta del edificio, el visitante pasa por debajo de la biblioteca, es como la biblioteca del Escorial, donde pasas por debajo del conocimiento, del saber, antes de entrar al museo, y es un espacio, pues, muy luminoso, tranquilo, puesto que está en lo alto, y, bueno, y formalmente ha respetado, en esta zona, y en la zona de archivos, las cerchas metálicas. La obra se hizo en dos fases, es bastante simétrico el edificio, primero un ala y luego la otra. Cuando se hacía la obra en un ala, en el otro instalamos una exposición que era los tesoros del Museo Arqueológico Nacional, que se dio la paradoja que en 700 metros cuadrados con 300 piezas tenía más visitantes el museo que todo el museo abierto con anterioridad, cuando ya era como una selección de las colecciones más exquisitas. El museo, mientras que hacíamos esas, siguió investigando, difundiendo, custodiando las colecciones. Muy importante no cerrar un museo durante mucho tiempo, puesto que se pierda la vinculación con el ciudadano. Es importante tener, aunque sea como una pequeña llama, que se siga visitando y, de hecho, durante las obras se ha visitado muchísimo el museo. Se ha cerrado totalmente solo durante un mes y medio, durante año y medio, más o menos, dentro de un proceso de seis años de obra. Las fases, una a la otra y al final se hizo la enmienda central ya como solo pintar e climatizar. Unas imágenes de la exposición de tesoros del museo, una exposición temporal que tenía que moverse de un lado a otro fácilmente. Y entramos ya en el nuevo acceso. No acceso a esto que se ven, bueno, son antiguas ventanas, no habido ni que rasgarlas realmente, debajo de la playa de acceso están todas las instalaciones o, bueno, parte de las instalaciones puesto que están repartidas en sótanos en esta zona, en el bajo cubierta, por todos lados, ¿no? Y lo que hicimos fue unas especies de marcos de bronce fundición con un ranurado para enfatizar esa lectura de entrada del museo. Entrada con el espacio de acogida, ese espacio que sirve para que haya usos de la ciudad que entran en el museo y usos del museo que salgan a la ciudad. No se pagan, me gustaría que ahí hubiera, pues como la plaza del Pompidú, pues en poco tiempo que haya titiriteros, a lo mejor gente vendiendo, actividades alternativas, ¿no? De hecho, poco a poco irá viendo. Al fondo se pasaría ya al patio, que se ve ahí el mostrador del fondo, la iluminación, bueno, pues son con barrisol, tejidos tensados, en su momento los LEDs no estaban como están ahora, que eso también es un problema, es como cuando uno compra un móvil, Que siempre está esto como va a tal velocidad, ¿no? Que de hecho, en este museo colocamos halógenos y iluminación de fluorescencia, hay algo de LEDs, pero no llegamos a los LEDs, puesto que en ese momento era una iluminación excesivamente fría, era de 4.000 grados Kelvin. Ahora ya en el Museo de Málaga que estamos haciendo ya es todo iluminación LED. El día que cambiemos esa iluminación, pues seguro que la colocamos con otros sistemas, y es que son los LEDs si no es cualquier otra, ¿no? Hablé estas imágenes, estuve con un grupo de señoras mayores hace tiempo, en una visita de 85 años o más, ¿no? Me decían que echaban de menos tener esa visión nostálgica de arquitectura, de la que todos somos bastante partícipes, seguro, ¿no? Que echaban de menos el museo de hace 40 años, ¿no? Como esa cosa así como que tenemos del Museo de Ciencias Naturales, las mariposas clavadas, el Museo del Cairo, ¿no? Yo decía que realmente lo que echaban de menos era no tener 40 años menos, ¿no? O sea, que al final uno tiene una visión del pasado donde exagera siempre las virtudes, se olvida de los inconvenientes. Esas mismas señoras ahora mismo no podrían estar en este edificio, no podrían subir por esas escaleras, en verano se asfixiarían, en caso de incendio ya ni contarlo, o sea, las piezas, por supuesto, sufrirían muchísimo, las piezas con la luz natural sufren muchísimo, un jarrón chino, una porción de bonetitos se puede caer al suelo y un buen restaurador la restaura seguro de manera impecable. Un tejido, una fotografía, una acuarela que le dé la luz natural sin filtro, se le va el color, se le va la luz y eso se fue de una manera irreversible. Ese tipo de cosas son las que hacemos ahora en los museos y me parece que merece la pena, también es verdad que creo que es una intervención de una, digamos que un poco anónima, no hemos querido tampoco hacer un alarde estilístico formal de lo que íbamos a, con una intención que se potenciara en sí misma, ¿no? Creemos que si Jareño, el arquitecto del siglo XIX, volviera y entrara aquí, bueno, que reconociera su edificio, ¿no? Se ha actualizado, funciona mejor, también, obviamente, responde a unos gustos más contemporáneos, pero que sea un museo que no pase tampoco, que no es un museo de usar e interés, que sea un museo que pueda aguantar cuatro décadas fácilmente funcionando y formalmente con una cierta índida. Los materiales, bueno, hay tres materiales en el museo que es, aparte de Pladur, ¿no? Travertino y dos tipos de madera, Mervo y Roble. La calefacción se produce, aparte de, bueno, tiene un solo radiante, frío y calor y da un complemento de aire acondicionado y, bueno, y por ahora, parece que funciona bastante bien. Eso que haya muy pocos materiales yo creo que le da un tono al edificio, que el tono también es muy importante en la arquitectura, como encontrar el punto ese que, como el aroma, ¿no? Desde que entras y te encuentras a gusto, sin excesivo protagonismo, probablemente, ¿no? y respetando lo que daba valor al edificio que eran las trazas originales. La bajada, esta sería la bajada a la exposición temporal, que está en el sótano, el mejor espacio con la exposición temporal, no es la planta alta y cegar todos los ventanales, sino realmente es un sótano sin ventanas y con mucho paramento para exponer. Salón de actos, todavía era una fotografía en obras, ¿no? con unos paramentos negros, ¿no? Con un techo en abanico de Mervo, que va plegándose, de tal manera que entre el pliegue del abanico y la madera que está como peinada, como si tuviera ranurado, lo veríais ayer, ¿no? Bueno, pues eso acústicamente funciona muy bien y cuando tiene iluminación teatral, ahí al fondo se adivina que hay una puerta para poder meter hasta un piano, teatro, concierto, lo que haga falta, ¿no? El fondo negro parece como un sinfín y solo estás amparado por el techo, por el escenario y el sinfín este de los fotógrafos parece estar como en un infinito. Visiones del patio, que realmente yo creo que ha sido como el mayor acierto, imágenes del patio en el siglo XIX, ¿cómo no lo encontramos nosotros desde los años 70? Que era un pozo, realmente, ¿no? Un pozo sin uso, no se veía, todo estaba absolutamente con visillos, cortinas, persianas, de todo tipo. Nosotros hemos puesto esta montera intentando no hacerla igual, ¿no? Pero sí que recrear una montera del siglo XIX como de palillería fina dentro de lo que se permite con extractorios para en caso de un incendio que evacúe el humo, bueno, a base de tensores, lo más ligero que hemos podido hacer, con unos vidrios que tienen filtros, infrarrojos, ultravioleta, serigrafía, tal, se pone limpiar fácilmente y hemos conseguido y hemos conseguido dos espacios muy adecuados para exponer esas piezas que aumentaba de gran tamaño. Esta crujía que aparece, esta planta que aparece arriba ya la construyó Almagro en su momento donde están los talleres de restauración que pueden ver las salas de exposición y los despachos de conservación. Se ve que esta crujía es de Almagro que es reciente, ¿no? El que haga la visita al museo verá que ni estos arcos son simétricos en esta fachada, digamos que faltaría un arco a la izquierda, que es el que da ya a la Biblioteca Nacional ni este ladrillo es igual que este. La intervención que la hizo bien en su momento y ahí la hemos mantenido. Todo el museo no se percibe en esta fotografía pero lleva una canleta de TDM cada diez metros con voz, datos, tal, para poder implantar las vitrinas o los expositores en cualquier lugar. Cuando empezamos con la museografía, digo que la museografía para el que no sepa es la disciplina que establece los cauces de relación entre el visitante, el edificio y las colecciones. Se formaliza una relación entre ellas de tal manera que la pieza te emocione realmente pero que la pieza además te cuente algo, te cuente la historia, las piezas como al servicio de un discurso. Nosotros pensamos que esa museografía debe tener, como aparece ahí, debe estar relacionada con el contenedor, cuanto más se potencie esa relación entre edificio y museografía, mejor. Por un lado, debe ser intemporal o atemporal, debe pasar, debe durar en el tiempo, no creemos en las museografías basadas solo en la tecnología, una tecnología visible que hace alarde de sí misma, nos parece bien que exista esa tecnología, como no, pero de luego que el medio no sea superior a lo que uno quiere contar, que al final el recuerdo no sea que había una pantalla fantástica táctil, sino que realmente el contenido sea lo importante, al margen de que la tecnología avanza a tal velocidad que es carísimo mantener, se queda anticuada rápidamente, etc. Sí que hay en la entrada un mapping bastante impresionante que habla de la arqueología, puesto que ese espacio debajo de la escalera principal, un espacio oscuro que es como que viajas en el tiempo y dices esto está aquí, entra en un nuevo museo. El discurso del museo básicamente tiene tres partes, por un lado es la historia de España desde antes que fuera España, desde la prehistoria hasta el siglo XIX, que lo inauguró Isabel II, o sea, es un museo más de historia que de arqueología, prehistoria, Roma, medieval, al Andalus, edad moderna, por otro lado otro discurso que es de gabinete de museo, que son colecciones que no tienen nada que ver con la historia de España, pero son muy importantes en el museo, que son Grecia, Egipto, Próximo Oriente, Nubia y, por último, pero es lo primero que se ve, es qué es la arqueología, qué es la arqueología, disciplinas arqueológicas, qué es el carbono 14. El diseño de la museografía es realmente como escribir un libro entre un libro, como es una aproximación focal donde pienso que no debe haber ninguna disfunción ni otra ninguna disfunción con respecto al proyecto arquitectónico previo. Debe ser una, como si el mismo arquitecto, la misma persona, hubiera profundizado un poquito más, hubiera sido haciendo detalles como estas salas, ¿no?, donde se ve, bueno, pues que hay una clara relación entre el edificio, la arquitectura, el equipamiento, las lámparas. Me parece que es importante no entenderlo como una caja negra que sucede dentro de ese edificio, no subiera el edificio y construye una escenografía adecuada para exponer las piezas y más. El museo, por otro lado, tiene instalaciones trifológicas, ¿no?, que son bastante modélicas, la verdad, ¿no?, no porque las hayamos hecho nosotros, sino porque son las últimas. Hemos visto todas las que hay en el mundo y, al final, pues bueno, pues hemos visto todas que es bastante elemental por otro lado y hemos mejorado las últimas, donde hemos aprendido mucho. Lo hemos hecho con la Fundación 11 y con la Fundación Orange y, bueno, pues es para personas invidentes o con dificultad de visión, donde, claro, no sabía que braille lo leen muy pocos invidentes, ¿no? Por otro lado, un texto en braille no puede ser muy largo porque se pierde sensibilidad en los dedos, ¿no? Vas aprendiendo, al final, hemos hecho una reproducción en cada una de las salas de las piezas más significativas, en textura, que también se puede tocar la calidez o el bajo relieve, el alto relieve y es un gran atractivo para invidentes y para personas no invidentes. Es un museo hecho para la sociedad, hay un recorrido también para personas con problemas de audición, siempre aparece una orejita en algunos sitios donde, dando al aparato, pues oye mejor, por supuesto, para personas discapacitadas. Nos parece importante que sea un museo donde todo el visitante piense que el museo está hecho a su medida, tanto el niño, el arqueólogo, el investigador, el que sabe mucho, el que sabe poco, el turista, ¿no? Y por ahora parece que está funcionando de esa manera. El recorrido es cronológico, de lo más antiguo a lo más moderno, lo lógico es que lo más antiguo la prehistoria esté en la parte más oscura, que son estas salas como unas cajas de chapón, ¿no? Con muchísima tecnología en el interior. Cuanto más antiguo es el periodo, más recursos, más apoyo museográfico tiene que tener. Al final, pues aparece ilustraciones, más interactivos, vídeos audiovisuales, recreaciones. En muchos de los casos apetece poco hacerlo, ¿no? Pero bien es cierto que explican, ¿no? Explican lo que es una pieza enana de hueso, ¿no? Pues hace falta este tipo de interpretaciones para que te lo cuenten, ¿no? Según se avanza en el tiempo, las piezas hablan más por sí mismas. Las vitrinas son de, bueno, pues es con una tecnología y un nivel, una cantidad de decisión por metro cuadrado impresionante, ¿no? Cómo se abre, cómo es el cristal extra claro de antirreflejo, cómo se cierra, la seguridad, la iluminación es a base de LED con fibra óptica, cómo se abre para que no choque con la vitrina del lado, cómo se alimenta la vitrina, cómo se monitoriza esa vitrina, cómo tiene ese control de humedad en el interior y luego la micromuseografía que es cómo se disponen las piezas dentro de esa vitrina de tal manera que las más importantes se vea mejor, se agrupen, por donde hay que ver la pieza, por debajo, por la espalda. Uno de los dos patios, el patio romano, que sería el foro romano, aquí nos parece, pues interesante, exponerlo como acumulación de piezas, parece que funciona bien que las piezas parece que salen del suelo del mismo material, de hecho es el mismo material en muchos casos, ¿no? El suelo de Travertino con la peana de Travertino y la escultura no es de Travertino, la del busto, pero como si lo fuera. Para dar climatización, climatizar estos patios, hemos construido una anteplanta que se adivina por esta zona, donde se expone la planta alta numismática y donde ahí podemos meter todas las conducciones para climatizar un espacio de un volumen bastante imponente. En la musografía ocurre diferente de lo que nos enseñó el movimiento moderno que nos decía que la forma debía derivarse de la función, una cosa como que todos más o menos conocemos, ¿no? En rehabilitación la función debe derivarse de la forma. Quiero decir con ello que si en un discurso la dama del Che cronológicamente tiene que pille aquí a la salida de los aseos, pues no parece que funcione, ¿no? Hay una sala, la sala buena donde tiene que estar la dama del Che o la Nefertiti o los mosaicos romanos. Entonces, el discurso se tiene que adecuar a la arquitectura. Hay que ser un poquito flexible entre el equipo que forman los conservadores y los arquitectos para que al final ese discurso se vea de una manera natural, que las piezas más importantes estén en los espacios más importantes. Y por eso hace falta digamos mucha cintura en las conversaciones. La sala de mosaicos, muy bonito sería que los mosaicos estuvieran todos expuestos en horizontal, pero es verdad que te quedas sin museo, sin superficie, ya se agotó la planta, ¿no? Entonces, muchos de ellos se exponen en vertical no porque estuvieran así, sino porque se ven mejor y porque ganan superficie, una cosa tan evidente, ¿no? Aún así, los mosaicos se han instalado por detrás, son reversibles, se pueden desmontar y en este caso que era el más imponente, muy grande, construimos una rampa con una escalera, con un latil para poder ver con un poquito de perspectiva. Entonces, en cada espacio, porque ya, como he comentado, contempla muchos aspectos de la historia de España el museo, pensamos que no se debe musealizar de la misma manera. En este caso, encontramos en el museo una maqueta de un maquetista que vive, Brunet, ¿no? Jordi Brunet, que te había hecho esta maqueta de la mezquita impresionante, estaba en el almacén porque era una pieza, digamos, para el museo no era una pieza de museo, una pieza, bueno, que en su momento hace 40 años se expuso en el Ministerio de Fomento hace, no sé, hace 20 años y ahí estaba, nosotros nos encantaba la maqueta como es natural. Nos pareció bien, más que exponerla como pieza de museo, como exponerla tal cual, puesto que no lo era, exponerla como falso techo de la sala de Al-Ándalus. Está protegiendo el bote Zamora que aparece por aquí, está generando una escala muy adecuada para ver con delicadeza esas piezas que me parece que son como para verlas en un espacio un poquito muy respetuoso con un techo bajo y además, visto así con los ojos un poquito entornados parecen como caraves de una sala nazarí. O sea, realmente hay personas que entran y se dan cuenta que es una maqueta, parece que es un elemento decorativo como de Mucarabes, de la sala de los embajadores de cualquier lugar. Y luego tiene muchas lecturas paralelas. Está sin la catedral todavía la maqueta, pero la parte de abajo de los pilares, el museo está lleno de guiños para aquel que se quiera fijar, los pilares por abajo tienen distintos colores en función de las distintas ampliaciones que se han ido haciendo de la mezquita. O sea, que ese propio falso techo que puede parecer un elemento decorativo, pues al final está contando mucho de la cultura que se está exponiendo debajo. La museografía de Grecia, por ejemplo, con otro discurso muy diferente, ya no es un discurso econológico, es un discurso temático donde se habla de las olimpiadas, del teatro, de la familia, del banquete, muy bien contada, yo creo, por los conservadores, muy bien contada. Y aquí quería hablar mínimamente de la museografía neutra, que se ha... Es que está muy descaso, el tema es interesantísimo y yo creo que... Tarjeta. Bueno, es solo esto. Es la última foto. La museografía siempre se dice que muchas veces los arquitectos como que tienen mucho protagonismo a la hora de hacer un museo, una exposición temporal, y de hecho, claro, a veces lo tienen o no lo tenemos, pero también pienso que todos los espacios que recordamos con cariño y con emoción museográficos, desde la Vitoria de Samotracia, museos de Escarpa, Museo Soán, en Londres, todos tienen una carga de diseño enorme. No entendería mucha museografía expuesta de una manera neutra, que neutro entiendo que sería exponer las meninas a un fondo blanco, funcionalidad fatal, me parece que todas las piezas se tienen que arropar, hay que generar esos elementos que encaucen las energías que hay en cada una de las piezas, me parece que esa labor, si es desafortunada, pues obviamente está mal, pero que al final hay una labor que tiene que tener mucha intención para que esas piezas se vean no de una manera neutra, sino de una manera que te emocione y que te cuente algo de lo que hicieron nuestros antepasados hace realmente poco tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?